Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts From the bottom of our hearts We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas Gracias.